hola mi gente como están todos gracias por estar aquí conmigo este es un videito que les estoy haciendo sobre los encurtidos que prepare hoy para una amiga mía mexicana que no le gusta preparar curtidos pero si les gusta comérselo y una amiga mía nicaragüense también prepare dos o tres para otra amiga ay se me olvidó el nombre del lugar donde ella vive donde es esta muchacha me va a matar como se entera es que siempre la confundo siempre digo que es de argentina y lo argentino no come picante es de bolivia me recorté si a ella le encanta mi amiga tina como ven aquí este es de tina mi amiga mexicana y aquí le pongo algunas comiditas también que a las cuales le echo picante porque algunos cubanos como ya les dije comemos picante otros no la mayoría de los cubanos ninguno come picante yo lo como me gusta porque cuando yo era chiquitica me hacían picanticos encurtidos en la casa y a todo le echo encurtido aquí tenemos nuestra carne de cerdo ripiame y me prepare un pancito con un pancito un pancito chiquitico con carne de cerdo un pan con lechón pero al estilo latinoamericano al estilo mexicano hondureño nicaragüense yo creo que yo en vez de cuba yo iba a hacer por allá pero nací en cuba de todas maneras picantes me encantan y los fines de semana como aquí les muestro siempre pico muchos vegetales y muchas frutas para comer saludable porque a mí me encantaba comer todo lo que es rico que como ustedes saben es malo para la salud entonces un tiempo para acá me puse a comer saludable piña brócoli de todo de vez en cuando me doy mi gustico miren los tostones cubanos y el picantico que no me puede faltar en mi casa este picantico está hecho picantico no esto es como un chile aquí tienen el pan con croquetas croquetas no se asusten saludables de espinaca y aquí tenemos las tortillas compro y otras cosas pero siempre siempre lo principal es los vegetales aguacate como el aguacate es muy bueno ustedes lo saben muchos vegetales siempre lo que puedan comer un poquito de arroz y como un poquito de pichuca de pollo es una lasaña de lasaña de lasaña picatoria y después todo lo unen y que a todas las sazones hace tu buen sofrito y después va poniendo una capa de sofrito y una capa de gerenjena y esto es una bechamel la gerenjena debes remojarla durante una hora más o menos vamos a botarle esa agua pero queda muy rica y es muy saludable yo la hago cada rato hago bastante porque me gusta hacer bastante me gusta embarrar la cocina por un poquito y le regalo a mis vecinos y le llevo para las muchachas del trabajo que les encanta, ponen una capa de berenjena, una capa de vegetales, una capa de la crema bechamel y otra capa y así hasta arriba y después la ponen en el horno, la adornan bien bonita porque la vista hace fe, saben que lo que esta muy bien bonito presentable se come con más gusto esta berenjena me quedo espectacular, deliciosa a todo el mundo le encantó bueno eso fue lo que me dijeron siempre trato de hacer estas cosas con vegetales aunque de vez en cuando, ya ustedes saben, uno puede comer otras cositas hago dulces también, esto es un panquecito que hice, relleno de frutas y después lo adorné con frutas por afuera las frutas son muy buenas, frutas y vegetales todo el tiempo y de vez en cuando, se pueden dar sus gusticos, su carnita, su ropa encendida, su ropa vieja si quieren, porque tenemos esas malas costumbres que no se nos quitan estos fueron unos pescaditos que hice empanizado y un potaje de fridor colorado que se puede hacer sin nada de carne, yo lo hago sin nada de carne para mi y para mi esposo si le pongo su hueso de macon, sus cosas porque a el si le gusta todo lo que tenga carne, carnívoro pero los potajes se pueden hacer sin nada de carne por aquí tenemos el cevichito, que le encanta a mi esposo, le encanta el ceviche yo lo como de vez en cuando, a mi no es que me llame mucho la atención pero es buenísimo, porque el limón es la base de todo y croquetas, café con leche, desayuno de vez en cuando, las croquetas ya les dije puede ser de cualquier cosa, de pollo, de pescado, de bacalao, de jamón, de queso pero a mi las que mas me gustan son las croquetas de espinaca muy buenas, con sus galletitas, su café con leche, es un buen desayuno seguimos con los vegetales, el famoso congri, este congri mi esposo lo hace delicioso y esto es un sopon, esto es un chicharo, disculpen un chicharo con su lapón, con su carne, muy rico cuando este un poquito enfermo, siempre lo mejor es tomar un buen sopon, un buen chicharo hay aqui una comidita que me preparo mi esposo muy rica, estos son chuletas de cerdo platanitos maduros no deben comer muchas cosas fritas pero ya les digo el mes trae 30 días en los 30 días yo como saludables 27, 26 días hay un día que digo no, hoy carne con papa o coletas arroz blanco, platanito maduro ensaladas de leitura, tomate y aguacate y por supuesto mi especialidad es el frijol negro estilo cubano cada vez que hay una fiesta todo el mundo quiere mis frijoles negros sopas, tenemos las tortillas, los rebotillos y todo muy saludable estos son unos chicharos con arroz, aguacate los frijoles colorados en especialidad de mi suegra frijoles colorados es los mas frijoles colorados mas ricos que yo he probado son los que hace mi querida suegra bueno, un saludo para todos y gracias por ver este video pues casi casi que ya me estaba despidiendo disculpenme pero quería enseñarles una cosita mas estas son unas galletitas que hago yo me encanta hacer galletitas me encanta mas que cocinar salado cocinar, hacer cosas dulces un dia les voy a grabar videos de como hago los dulces a mi manera porque no soy chef ni soy nada que nadie sepa nada de dulces lo hago por entretenerme galletitas de chocolate galletitas de de distintos sabores de piña de mango de guayaba de almendra y me entretengo en eso y es muy bonito hacerlo y muy bonito ver que a las personas les gusta también tengo dos o tres personas que les encanta como hago las galletitas es una manera también de buscarse algún dinerito extra donde uno trabaje y eso te mantiene la mente también despejada cuando veo las personas que dicen ay tengo depresión esto es una gelatina que hago yo de leche muy rica y fruta como les decía las personas a veces dicen ay que tengo depresión yo no tengo tiempo de verdad de deprimerme por nada porque siempre busco algo que hacer y una de las cosas que hago es esto dulces para fiesta para regalarle a mis amigas a veces para vender depende como esté la situación esto es un volteado de piña muy rico les encanta a mis amigas del trabajo y a mis vecinos también este volteado es fácil de hacer yo les voy a hacer ya les digo un videito de cada cosa que hago yo y que hace mi cuñada también porque mi cuñada también hace un dulce riquísimo pero tengo que convencerla a mi cuñada a una de mis cuñadas porque tengo varias cuñadas para que haga su dulce que lo hace riquísimo esto es un pudín de guayaba rico que queda muy rico le gusta a todo el mundo a veces lo hago y lo saco rápido de mi casa porque mi esposo no no quiere que haya dulces aquí porque se lo come todo a él le encanta este pudín de guayaba yo creo que este es el dulce que más le gusta a él pudín de pan guayaba yo puse la foto de este pudín en facebook y una persona de España me escribió y yo enseguida le mandé la receta y lo hizo y me ha dicho que siempre lo hace allá en todas las fiestas y esto es arroz con leche nunca había hecho arroz con leche un día me puse y lo hice y me salió bastante bien me encanta el arroz con leche y bueno volviendo a los vegetales esto es una bandeja de vegetales que pueden hacer entre sábado y domingo pican todos los vegetales y los ponen en una bandeja y después los ponen en el horno le echan el sazón que ustedes quieran y después los guardan en posuelitos y tienen para todas las semanas así hago yo de vez en cuando y ahorro mucho tiempo porque si trabajas cuando llegas a la casa a atender los niños las tareas de la escuela no vas a tener tiempo pues esto es lo que hago yo los vegetales al horno estos vegetales son bien 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 saludables puedes comer todos los que quieras esos vegetales nunca te van a hacer daño al contrario te van a hacer muy bien a la sal y te llegas te quedas satisfecha puedes poner muriato un parque de vegetales y esto es un licuado para por la mañana vamos a trabajar leche de almendra miñeri nunca usen azúcar usen poco azúcar 2 o 3 cucharadas de manteiga de maní y lo licuan y es un desayuno muy bueno esto es unas cremas distintos vegetales esta en especial es una crema de calabaza con todos con todos los vegetales calangas, sanorias pero mayormente la calabaza y esto es para hacer distintos tipos de ceviche distintos tipos de ensaladas de vegetales cebolla cebolla blanca es como una especie de un de una ensalada libanesa o del medio oriente es como una ensalada árabe se llama tabuli la hago de vez en cuando porque el pepino y el perejil son antidiureticos y es muy bueno para la inflamación te desinflama todo el cuerpo le puedes echar celery, pepino dos o tres masos de perejil y siempre para que tenga algo crujiente le echamos semillas todas estas semillas son grasas naturales riquísimas buenas pardazas esta ensalada la hago cada rato muy buena y deliciosa y las cremas de distintos tipos como ya les comente esta es de calabaza y la ensalada de tabuli esto es lo que mayormente se debe comer preparo distintas porciones para ahorrar tiempo como les dije porque esto era el tiempo pues bueno como les estaba contando me iba a despedir pero quería enseñarles los distintos algunos dulces que hago con las galletitas estas galletitas son las que hago siempre de guayaba de guayaba es la misma masa pero el sabor lo llevo en el medio depende de lo que le pongas en el medio puedes ponerle chocolate un besito de chocolate un pedacito de guayaba de piña fresa, frambuesa y estas son gelatinas y estas son gelatinas que hago gelatinas de leche con fruta por dentro y con una crema por encima galletitas de distintos colores distintas chispitas de chocolate pero de distintos colores pero de distintos colores estas galletitas también las podemos hacer con los niños y así los niños no se aburren cuando están en la casa después que hacen sus tareas y aprenden algo algo bonito y bueno para ellos algo también de vez en cuando en navidad es cuando más me las piden y como ya les decía es algo que te entretiene y te puedes buscar un extra en navidad siempre hago estas galletitas compro las latas en los dollar store y hago las galletitas las meto en las latas o las pongo en nailitos las amarro con un lacito bien bonito y las regalo o las vendo de vez en cuando casi siempre termino regalándolas pero bueno cuando es un pedido grande para un baby shower o para cualquier evento si cobro porque es demasiado a veces hago quinientas, seiscientas depende y estas son empanadas también que puedes hacer de fin con queso, de carne, de pollo son muy fáciles de hacer las empanadas las hacemos para la casa para la familia para los vecinos y las galletitas aquí estas son de estas las hice de de almendras molidas son las chismitas a ver las meto en nailitos para los regalitos para cualquier cosa y son fáciles de hacer y lo principal te entretienes y no piensas en ningún problema que tengas porque todos tenemos problemas pero los problemas tienen solución porque si no tienen solución para que te vas a preocupar y si tienen solución para que te vas a preocupar también entonces te pones a hacer algo positivo y algo productivo le puedes dar una alegría a una persona que a lo mejor está triste y le regalas tus galletitas tus gelatinas tus dulces o puedes venderlo y te buscas un extra y ya tienes un poquitico menos de problemas a ver como pienso yo siempre estoy haciendo mis galletitas mis dulces es un consejo que les doy porque te entretienes mucho y después ves el resultado un resultado bonito positivo algo que es bueno para la salud mental espiritual y bolsillar porque obtienes una ganancia si las venden y estas entretenidas las haces con musco siempre pones para todo en mi casa yo pongo una para limpiar para hacerle dietitas para cocinar para cualquier cosa para cocinar y la cocina cuando voy a hacer estas dietitas siempre hago porque ya les dije para hacer 4 cocinitas vamos a ensuciar la cocina que es ensucio porque para nosotros no bastantes bastante bien en el ensuciar la cocina hoy para hacer esta es la otra es la es la es la es la saludables esta también otra gelatina de leche y fruta todas ellas van rellenas a veces las relleno con fruta a veces las relleno con panquitos este fue un quesito que le hice a mi querido cuñado el día de su cumpleaños un pastelito dos panetelas rellenas con fruta en el medio y adornadas con las mismas frutas y la fruta la saque no de una mata que hay en mi casa, la saque de una lata muy rico quedo este quedo rico rico a el le encantó el me ayudó a hacerlo con todo el proceso de hacer las panetelas y cuando vi el resultado final dijo este esle que me lo pongo todo del problema casi solo he tenido un plán acá tengo unas aguaditas estas son las que me mandaron las secundarias y las muestro también y este es un flan que hizo mi cuñado que también es una buena representación Bueno, aquí ya ahora sí me voy a despedir, que tengan un buen día, suscríbanse a mi canal, los quiero mucho, salud y suerte a todos, que Dios me los bendiga y si les gustó me dan una manita arriba, me dejan un comentario y hasta la próxima.